No, favores sexuales, no, favores. Favores. ¿Qué tipo de favores? Acá los compañeros siempre piden favores. Ah, ¿a vos te pidieron favores acá? ¿Calle? Acá siempre es una manga de favor. Para, para, paren las rotativas. Calle. Los hiciste, ¿eh? Yo te quería pedir que vengas más temprano para que veas los favores que piden. Pero me quiero morir, Dios mío. Me vio en unos años como... ¿Qué hablan hablando de calletines? Cuando no me pedís bien en calle y dices, che, alguien necesita un favor. Era un chica. También habló el ogro Fabián y todos contra Manucci. Victoria Manucci sigue en el ojo de la tormenta. Después de la publicación de las fotos con su nuevo amor, varios salieron a matarla. Pero ella se tomó un garombol y todo el hecho... Le causa risa. Hola, Vicky. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Óptima. Volvió la Manucci. Eso quiere decir que estás enamorada. Óptima. Sí, óptima. ¿Estás bien? Óptima, ¿me entiendes? Genial. Eso quiere decir que la vida cambió totalmente. Estoy genial. ¿Dio un vuelco así de 180? Fijate. Fijate, dijo Manucci. Obviamente, la aparición de la modelo haciéndose la pícara trajo cola. El primero de la fila fue el ogro. Y la segunda, granata. ¿Te sorprendieron las fotos? No. Yo siquiera también tengo parecido un montón de cosas, pero a mí no me sirve estar en la boca de todo, menos sino de fútbol. De ahora en más, abrir la vida que llevaba antes. Fiesta, fiesta. Y jugar al fútbol. Pero cuando ves la foto, de verdad, y esto de nosotros, vos decís, claro, loco, eso no te va a doler. Obvio que tengo corazón y me casé porque estoy enamorado, estuve y iba a ser la mujer de mi vida, pero ¿qué querés que haga? ¿Esto puede venir de antes o lo ponés? No es que ella te jugó hace seis meses y está saliendo de este flaco, no. Y la verdad que le dije, o bien, tiene mucha plata. Lo único, porque después... ¿No te gusta el pibe? Sí, ¿qué querés? Hay que tener esto, la verdad. No seas malo, yo dame. No, yo te pregunto a vos. A mí, esa me encanta, te digo la verdad, es una chica, una reina. No, tan reina no es. Las reinas no hacen eso. Sí, se viene un quilombito, adulterio, juicio, todo eso que se dice ahora. No, yo no soy así. ¿No? ¿Qué sintió cuando la vio a Victoria Banucci comprándose ropa en una galería de Las Vegas? Dije, qué suerte. Yo soy la reina de las boludas. ¿Por qué? ¿Por qué? Me la corona y corona me reina de las boludas. Cuando se paré de Cristian estuve casi un año de duelo. Esta, una semana y ella tiene un chongo que la lleva a Estados Unidos de compra, de shopping a restarle del galán, o sea, la reina de las boludas. Ya la podemos invitar al repechaje, si es repechaje, así le tocas las tetas al culo y los otros no se van a enojar. 500, 500 mil. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500, dos lucas. ¿Qué le pasó a tu marido? Decime. No, bueno, él es muy celoso, pero bueno, nada. ¿Pero te dijo que divino Marce? No, justamente, ¿qué divino Marce? Y además de su ex y la ex de su ex, otras personalidades de la talla de Jacobo, Noemí Alan y Evelyn de ponerle la firma, salieron a matarle y la rebautizaron la nueva mujer bonita. Señora, señora, acuérdense lo que se viene ahora. A ver. A ver. Yo lo decí que hace 10 años que por cámara matan. ¿Y sabe por qué matan? La botinera, olvídese. La petera, olvídese. La raquetera, olvídese. La multinacionera. Ahora la chica busca. La billetera. La multilatera. Hay mucha victoria Banucci. Así, no. No. ¿Te cae bien la maniarnata? Sí, me encanta. ¿Y Banucci? Lo que pasa es que es... ¿Y Banucci? Mazo. ¿Por qué es Mazo? Mazo porque trabajamos un tiempo juntas. Hicimos otra vez en astral. ¿Qué pasó? No, no pasó nada. Era muy simpática y muy encantadora. No compartía nada con el resto del elenco. Cuando hacíamos comidas con Denise Dumas, con Campi, nunca venía. Ella siempre iba a comer con el productor o con el director. ¿Qué querés decir? Que la verdad que con el pueblo, con nosotros, con la plebe que éramos el elenco. O sea, ella no come con pueblo. No, la verdad, esto lo puedo decir y ella lo sabe. Polino, lo que voy a contar no lo conté nunca. De Victoria a Banucci. No voy a dar nombres porque... No, pero le rompió el noviazgo a una íntima amiga mía. Voy a mantener la palabra amiga. No es por meter cizaña. Pero Banucci, ¿habrá escuchado bien lo que dijo Noemí Alan? Che, entre paréntesis. ¡Qué bien! ¡Está Noemí! Ahora tampoco voy a decir que sé que le hizo muchas favores. Tener más para la amiga, pero los que están viendo por ahí... Se viene algo con la justicia. Confirmó hace unos minutos Victoria Banucci que le inicia juicio a Noemí Alan. Que dijo que esa Victoria Banucci se había contado con un montón de personas del espectáculo como favor. ¿Y sabe lo que dijo Victoria Banucci? Ella se quiere colgar, pero no de mis lolas. Del paredón del cementerio porque está muerta y no sabe cómo hacer para resurgir. ¡Qué bárbaro! Por suerte, hasta que empiece el juicio, Vicky tiene a su defensora oficial, Ivana. Ella sabe que le hizo muchos favores a muchos actores. Algunos famosos, sí. Porque le prestó plata. Claro, que le daba yerba. No, no lo pienso decir. Ahora dime, me interesa. Nunca, ¿no? Si lo pasan hablando, ves que hay mucha envidia. Lo que dije es la verdad, que nunca venía a comer con el elenco. Pero perdón, el concreto ella dice que... Yo no hablo con vos porque vos no sos Victoria Banucci. Yo no hablo con vos porque vos no sos Victoria Banucci. ¿Y? Cuando hablo con vos, hablo de tu vida. Como no sé nada de tu vida, no puedo hablar con vos de tu vida. Yo de mi vida no hablo. Yo hablo con la gente con la que tengo que hablar. De mi vida no hablo. Por eso, entonces, ¿qué vas a hablar conmigo? Parece que con la que tenés es un irrespetuoso. Te estoy preguntando bien. Mi vida, yo no sé nada de tu vida. Más respeto con la gente joven. Parece que se le busca el pelo en el huevo. No, no, pero eso tiene que ver con la violencia. Para salir a defender al indefendible. Eso genera... La última que me explique la Banucci, ¿no vos? Eso genera... ¿Vos qué sabés por qué nos vino a comer? Yo te estoy hablando bien. Pero vos no estabas. La que con la que no venía a comer era conmigo. Ok, hablame bien. Soy gente educada y soy gente, ¿ok? Soy gente educada y soy gente. A mí se me habla bien. Mirá, si a los 52 años la voy a quedar un arco con vos que tenés 22. Chiquitita. Mi amiga podría ser mi abuela. ¡Ganda la puta que te parió! Ahora Fabián y quiere dejar de salir en la sección puter. ¡Espectáculos! Y volver a hacer noticia en el suplemento deportivo. El fin de semana, precisamente ayer, y vos lo pusiste en Twitter, estaba en la cancha con Matías Garfunkel viendo el partido de River. Al lado del Checho Batista. Ahí lo ves a Matías, pero estaba Victoria. Además hoy lo confirmó que fueron a ver a River, ¿eh? Lo cual daría... Mientras el logro, en otro partido, debutaba en el Old Boys que le ganó a Boca. Adentro, el número 12, debut oficial, Cristian Fabiani. ¡Ya está en la cancha Fabiani! Y de tan deprimido que estaba Fabiani, agarró una 38 y casi se vuelan los sesos. Pero al final lo pensó dos veces y salió de cacería. Salió por la noche porteña, empezó a repartir tiros, pero como no agarró nada en la zona, dijo, ¿sabes qué? Voy por una fácil. Voy por Andrea Guidone, dijo. ¿Te mandó un mensaje de texto el ogro Fabiani? No, no fue un mensaje de texto. Ayer a la noche recibí un llamado, me dijo que hablaba de parte de él. Y Cristian. Claro. El ogro Fabiani antes le tiró un mensaje de texto a Luciana Salazar. Y bueno, pero dijo, de arriba nada, vamos a arrancar de abajo a ver si tenemos más suerte. Quedamos en algo que seguramente ahora ya no va a ser nada, pero bueno, quién sabe, capaz que me vuelve a llamar. Después de todas las cosas que dijeron de Vanucci, el ogro, que era supuestamente el malo de la película, quedó como un pelocoma. Sinceramente yo tengo un montón de cosas para decir. Pero ¿qué crees que salga ahí? ¿Qué gano yo? Un flaco que queda como golpeador con su mujer que sale a decir me pegó, es grave. Esa es la única jugada que... Si vuelves a una mujer, ¿por qué vuelves? Yo tengo un montón de cosas, pero yo no voy a decir nada. Primero porque soy caballero y segundo que me casé porque estaba enamorado. Y si, primero soy hombre, claro, y las mujeres. Para eso están. Dentro de seis meses volvés con Vanucci y yo digo, loco, yo estuve hablando con este flaco. ¿Cómo vuelves? ¿Cómo vuelves? ¿Cómo no? Viene y te dice, Cris, nada, la foto fue mentira, me la sacaron de... No, no, la verdad es que no fue imposible. No se merece. Y en otro ángulo de la información, los periodistas Chiche Gelbum y Karina Jelinek hicieron un profundo análisis de la separación Vanucci-Ogro y expusieron su teoría acerca de por qué Vicky lo dejó a Cristian. Hay una parte complicada en esto del ogro. ¿Que se meten los dedos en el nariz? No, no se meten, se sacó algo que se no lo sé. A ver, no sé qué... Los moquitos. A ver, ahí está. No, pero a ver, ¿qué hace bolita, creo? No. Quiero ver si hace bolita porque me parece... A ver, ¿lo podemos ver? Ahí está, ahí, ves, hace ahí, hace del otro, dos, mira, está bien. ¡Ay, no! Bueno, está bien, por lo menos ve lo que saca. ¡Ay!